¿Sabes que la jueves, Ami? Este levy me gustaría un melentop. Hostia, Ari… Ari Blaine piqué, tío. Con dos cojones. O sea, me gusta que Ari esté tan fuerte. A tomar por culo. La gente va emocionada. A tomar por culo. Pues Carioca con Isil se fuma un porro. Pero va a fijar. Piquéalo. Ah, que no ha fijao, coño. No ha tenido cojones. Tiene la opción de Wukong, tiene la opción de B también. Está abierta. No sé si el equipo de Movistar R7 puede jugar Morgana contra B. Va. Va en Wukong, sí. Culo cagao. No quiso jugársela. Claro, y aquí eliges botlane. Viendo cómo ha sido el draft del mapa 1 y mapa 2. Juegas botlane y les baneas todo. A ver, yo personalmente creo que debería ser Rumble… No quieren hacer Renekton, ¿no? Porque está Rumble abierto. O Renekton… ¿Qué Renekton? Quentin, ¿eh? ¡Renekton! Con el medio, es lo que debería ser. Renekton-LeBlanc. Por ejemplo, a mí… LeBlanc contraría. Además, es el one matchup. Yo creo que va bastante bien. Lo grababa bien. Renekton-LeBlanc. Kane y Samy tienen que tener carries. O sea… Pues ahí los tienes. Vamos a ver, está pensando… A ver si fija, ¿eh? Que de momento no lo ha hecho. Diciendo, ¿eh? Me juego esto, me juego… Ahí lo tienes. Hay un personaje que va muy bien con Rari, que es el del Fizz. Pero claro, Fizz en competición… Lissandra va muy bien, pero claro… Lissandra también, sí. Y yo creo que Payne Gaming hace Rumble ahora. Es buen matchup contra Renekton. Wither lo debe jugar. Casa muy bien con Wukong también. Sí, porque el ecualizador con la ulti de Wukong… Cuidado, ¿eh? Sí, es un solo de línea. Tienes que hacerlo. ¿Qué? No, no, no. Ese es real. No me gusta tanto Barus, tío. Barus de pokeo. Yo dije el Barus porque es un matcha que se juega mucho, ¿no? Contra la kalispa. Ya. ¿Maukai support? A mí el Barus no me parece malo, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que el Barus es mucho menos aislado… Aislable que el Real. Sí. O sea, aquí vas a pegarte, ¿eh? Sí. A mí el Barus me mola, me mola mucho. Girrell para… Girrell para ellos. Que la podías haber picado tú, preferís Nautilus. A ver, son gustos. Sí que es verdad que luego para… A mí Nautilus contra Kalista me parece de los mejores picks. Porque Kalista lo que necesita es un CC de fijación directo. Pum, te anclo en el suelo y la reventamos. A ver, el Real sí que es verdad que era bueno, ¿eh? Porque tienes ese salto contra él… El Charm puedes intentar… Es real era muy bueno, tío. Un Barus es inmóvil. Ya ha puesto al fino, ¿eh? No, no. Ceo ha querido responsabilidad en esta partida. O sea, ha dicho no, no, yo quiero jugar. Yo no quiero ser el Real Wixite y… Me divean dos veces. Ya. A ver, son dos maneras de ver la partida, ¿no? El problema es que Barus, como le di Ben, no tiene manera de… Hombre, a mí Barus como concepto contra Wukongar y el Casante Kalista a mí no me gusta como concepto, evidentemente, claro. Si ahora nos calla la boca… A mí me piquean esto en solo Q y yo lo dolleo, pero claro… El tercer eliminado de este Mundial, Pain Gaming contra Movistar R7… Pues es Barus DPS. Va con ataque intensificado nunca en la historia. Ni LLA ni Cebelo le han pasado del play-in. La única vez que Brasil estuvo en la fase de grupos o la fase final del Mundial fue cuando había hace ocho años esos torneos Wildcard que ya no existen y LLA no lo ha conseguido de ninguna manera, Quentin. Ni con torneo Wildcard, ni con play-in, de ninguna manera. Si gana será la primera vez en más de 14 años de historia de League of Legends donde algún equipo de LLA o bien… Para que el top y el mid estén más a gusto. Bueno, el mid da igual, pero el top… Pero si es que los roles funcionan así, o sea, en top si tienes un Renécton todavía, pero la mayoría de personajes es de… ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué van a divear? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué van a divear, Karchez? No tienen muchos minions, ¿eh? ¡Buenas cadenas! Van a por… ¡Dinkedo, Dinkedo, flasea! ¡Primera sangre que se va a llevar, Ari! Bueno, doble buffo, pero… ¡Uno por uno, ni tan mal cuidado con Wukong, que pega mucho! ¡Esto es dramático, Carioca quiere rematarla! ¡Tiene flaseo! ¡Tiene flaseo! ¡Tiene flaseo! ¡Uy, booo! ¡Mazazo brasileiro! ¡De Carioca! ¡1-2! No he entendido este intento de medio dive, no dive. Ha sido muy arriesgado. El dive no lo he entendido, más que nada porque Kane ha empezado a tanquear cuando todavía tenía el charm de Dinkedo. Pero aparte es un Ari level 4 con 60 % de vida flash debajo de torre. O sea… Claro, das por hecho que no puede venir a cubrir Carioca. Con la diferencia… ¡Cuidado con esto, Cuentín, que se va a quedar ceo sin flash! Además… Bueno, a ver, intercambio de Salmoners. Con la diferencia que tiene… Le va a sacar ya la primera placa. Minuto 6. El vídeo te digo. Otra vez le va a dar las cadenas. ¡Qué bueno es este tío! ¡Ay, la magia! ¡Qué bueno es este tío! ¡Qué es un bait de Lyon! ¡Qué bueno es este tío! O sea, Kane… De verdad, Kane es ultrabueno, eh. Que le saca el doble… El doble de Mino en el minuto 6. El doble. Y va a perder un huevo porque no tiene TP. No, no, parece Chobi. Qué paliza, tú. Intercambio de objetivos… ¿Cuántas cadenas ha dado en línea? ¿Cuatro o cinco? Parece un perrito. Mira lo que pierdes, eh. Kemins por dragón, ¿no? Madre… Madre, 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 madre… Lo del Miza es una locura. 36 minions al minuto 6. Es una puta barbaridad. Y muriéndose en lo del dive. Poca veces he visto esto en medio. La área al minuto 10 va a llevar 50 minions, que no es broma. Sí, es una diferencia gorda. Ya. Pero si segunda división del alta, ¿migas contra quién juegas? Oye, que se puede liar aquí. Cuidado, Lion, 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 Lion… Cazado, kill para Carioca, que va 2-0-1. Kain tiene que tener ligero cabreo. Es en plan… Le estoy sacando la ventaja que le estoy sacando. Nos morimos en el… ¡Ay, cuidado, que el charme es buenísimo! No hay daño. No hay nada. No hay daño. De hecho, salta, quiere tradear. Calienta, toma. No te metes en el electrocutar. Carioca va muy fuerte. Y se ha fedeado en una parte donde a Wukong no le toque el fedeado, ¿eh? Ya. Wukong va a ser un problema toda la partida, ¿eh? Sí. Porque Wukong al principio limpia lento. Es bastante malo. De hecho, el level 1 del ciclón es muy malo. Pero… Este va a 2-0-1. Sí. Va a compensar en objetos lo que no debería tener en daño base. Pero lo que hay. Y esta partida, como decíamos, la diferencia entre Baruch y Kalista no es la misma que vas a tener entre Chaya y Lucian, claro. Sí. Está bien ceo, ¿eh? Renek va un poquito por delante también. Sí. Sí, este matcha funciona así. Una o dos placas. Summit con Renekton es buenísimo, comparte, ¿eh? Otra vez… Cuida, aquí no tiene ni quear, ¿eh? Ulti. 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 ¡Loki, loco! ¡Ulti! ¡Ay, se la ha comido el reeeeeeeel! ¡Era antes! Y el inédito, no puedes hacer esa jugada, ¿eh? ¡Era antes! Cuidado arriba. Cuidado arriba, dominus de Renekton. El inédito se sobra, ¿eh? Sí. No vas a matar a Renekton nunca. Hasta que confías en la llamada del destino y se lo olvide tirar. Y a Yerfla suyo también. ¡Hostia, qué bien le ha echado a Ari! Joder, también te digo, tiene daño. Sí, sí. En cuanto le ha dado el charm, se nota, ¿eh? Lo ha calentao. Es verdad que en cuanto a will, van exactamente igual, si te fijas. Claro, porque uno con la skill recupera lo que el oro tiene, en minion. El oro de ventaja que tiene no lo ha aprovechado. Es verdad que son botas de penetración contra botas de Mercurio, pero… Es una lástima esa jugada de bot. Sale el dragón Gesteck en un minuto… ¿Va a volver con TP o qué va? …los kemings en 15 segundos. Esto que la Aria esté metiendo la presión no me mola, ¿eh? Se van a llevar el blue. Las Mercurias la hacen mucho. Sí. Cuidado, Odi, hijo. Cuidado, Odi. Cuidado, Odi. Cuidado. Cuidado, Odi, cuidado. Se va a comer el charm, Odi. Se lo va a comer absolutamente todo, Odi. Flasea, está muerto, Odi. Va a pillar el reset. Kane muy tocado, las cadenas son buenas. Tinkedo sobrevive. Están empezando a sangrar mucho, eh. Vista R7. Odi hace cada cosa a veces, loco, que a mí me tirtea, eh. Joder, Kenko. Ya va a empezar a flamear y no está ni su equipo. Carguitas, carguitas del sello, carguitas del sello. Ulti de Casante, Casante debería morir. Le va a poner la correa. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Perrito le pone la correa, tiene un stop a ball. Se queda en la vuelta en el dos contra uno. Lo quiere matar con el W. Leblanc debería tenerlo suficiente. ¡Bien! Muy forzado, pero salió bien. Decía yo no lo matan, menos mal, me equivoqué. Bien, dos carguitas del sello oscuro también para Leblanc. Me ha sorprendido el daño de Leblanc en el life, eh. Pensaba que no lo bursteaba. A mí lo que me ha sorprendido es lo de Casante. Vaya personaje. Te ponen unas cadenas, te saltan dos unstop a ball seguidos y estás a 50 metros. Venga, coño. Ya, ya, ya. Mola mucho, Casante. La madre que me parió. Cuidado, Samit, con esto. Cuidado, Samit. A ver la red, ¿no? Cuidado, Samit, que te va a pillar Rel. Llega la ulti por parte de Rel. Va a llegar Carioca. Lo ha hecho bien, eh. Esperando al ulti. Ha gastado el ulti. Sí, sí, sí. Y el teleport de Casante. Lo que pasa es que se van a hacer dragón, ¿verdad? El segundo. Sí. Y esto puede ser un alma... Venga, por favor. Por favor, océano. La R7 va ganando la partida, eh. Sí, sí, sí. A pesar de todo, van por delante en el marcador de oro. Y Kane está en condiciones de poder hacer snowball. Sí. Vamos a ver el dragón. Ese teleport ahí abajo. Alma Infernal. ¿Quieren divear? Teleport de Dinkedo. Pero si tienen un minion, no me jodas. Este TP es malísimo. Este TP es una basura histórica. Una basura y el top lane… No lo recoge nadie, lo de todo ves trajo, eh. ¿Qué jugada es esta? ¡La jugada brasileña! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién creo que te pasa? Está enfadado, tú. ¡La jugada de la caipiriña! Quiero que ganes nada. ¿Pero qué cojones es esto? Pues no sé. Todo eso por las placas, no sé. Sí, pero que arriba Leblanc se lleva también dos. Oye, tú que peina, acaba de regalar mil de oro, eh. Sí. Sí, sí. A ver aquí. Cuidado, la enclaza de la… ¡Gótalo! ¡No! ¡Titán se va a caer! ¡Titán se muere! Viene Casante con el un stop o volador. Viene Wukong también con el ciclón. ¡Está muerto! Wukong es muy pesado. Viene Ari con el charm. Ari que aparece. Odi que ha caído. Kill para Casante. Leblanc sigue. Sigue tirando placas. Se lleva abajo. Se lleva abajo Summit. No me parece tan mala la jugada. Es worth it para Movistar R7 y no es broma, eh. Hombre, primera torre con cinco placas. Cuento y tú me dirás. Joder, para un Renécton encima. Vamos, dale ahí, dale, dale, dale. También te digo, ya se empieza a notar y se empieza a achacar lo del tema del Varus, eh. Mira, mira, mira. 1.400, eh. No, pero el Varus está bien. 10 de oro. No le puede pasar a René, ¿qué? Y como se ha agarrado por detalle, son los dos. Exactamente igual, ahí va a Bill. Cerca de Hoja del Rey. A ver quién se quiere llevar el heraldo. Lo va a empezar Movistar R7. Tienen TP para defender abajo, no. Otra torre que se va a llevar el coreano de locos por el asado. El coreano argentino no para de tirar torres. Quiere meterse a cabezazos en la siguiente ronda. Van a perder Torre de Bot, pero es un buen trade. Le han explicado a Summit el pique Brasil-Argentina. El alto medio odio ahora. Eso es. Quentin grita como si le escuchasen. Como mi abuela cuando ve una repetición en el fútbol. ¡Gol! Han metido algo. Abuela, que es el mismo gol. ¡Gol! Tres torres a una. Muy bien. Tres torres a una. Muy bien. Muy bien. Las torres que han caído. Tres torres para R7. Se ponen 1.700 de oro por delante. Ari, que está pulsando el carril inferior. Que no os pillen nunca la espalda. Teleporta ahora. No la han visto. Cuidado. ¿Qué quiere hacer el engage, Curi? Ahora, ahora, ahora. Se va, está viniendo pa' la espalda. Kane, cuidado con Kane, cuidado con el bicho. Cuidado con Kane, cuidado con el bicho. Quiere pillar a alguien, Kane. El dragón debe ser para Movistar R7. Quedan 15 segundos. Tiene la posición totalmente ganada, eh. Va a recuperar el flash, Carioca. Odinó, por Dios. Odinó, por Dios. Odinó, por Dios. Menos mal que Reel no ha querido hacer engage, eh. Ha gastado el ulti Sejuani, eh. Menos mal que Reel no ha querido hacer engage. El anclaza a un Casante. Nunca es bueno. Casante que aguanta. Casante intenta baitear. Ulti el Varus. Ulti de Varus. Casante sigue aguantando. Renekton contra el mundo. Renekton, gente. En el 1 contra 2 viene Kane a intentar rematar a alguien. Vale. Uy. Cuidado que no hay ultis ahora. Ni de Varus, ni de Renekton, ni de Sejuani. Ni de Kalista tampoco en el equipo contrario. Lo va a dejar Payne, eh. Lo va a dejar Payne, el dragón. Vale, bien. No ha rascado alguna aquí, eh. Lo va a dejar Payne, el dragón. No ha tirado ulti, Reel. El problema es que Odin ha hecho el engage muy pronto y solo, tío. Sí, pero Odin tiene que tener cuidado con esos face. Sí. Los ha hecho con Pupi. Odin, nada de visión. Por eso, por eso. Tienen el War más importante, que es este, ¿no? Pero... A ver. Ay, bueno, ulti por ulti. Ulti por ulti no está mal. Cuidado con el Wukong. Cuidado con Wukong. No, la de la copia. Odin, cuidado donde te has metido. Lo viene, Reel, el engage de Reel es bastante malo. Ahora, Reel, muy malo viene Payne con todo. Summit que aparece, van a por Payne, Payne que esquiva también. Sumit se mete con... ¡Santo! ¡Santo! Ha caído Wukong, Wukong, que ha caído. Carioca que se muere. La ulti de Kasante es muy buena. ¡Renekton es el portal! ¡Renekton es el portal! ¡Qué barbaridad lo de Renekton! Kasante quiere dar el knock-up, pero no puede. Lo de Summit es una locura. Están muertos debajo de la torre. ¡Ay, no! Están muertos debajo de la torre. ¡No debería tener daño Payne Gaming! ¡Bien! Es un ace entero. 8-7 en el marcador. No creo que vayan al Nashor. A mí me da igual. ¡Qué barbaridad lo de Summit! Y Summit podía haber salido después de matar a Karista, pero ha querido ir a por Ari, ¿sabes? Mira cómo lo celebran. Mira cómo lo celebran. Saben que la jugada es import... ¡Ay, la ulti de Wukong! ¿Pero qué es esto? Se han vuelto locos. Por favor, Lions. Cuidado con Lion, que ha caído. No me lo puedo creer. Esto puede ser malo y que tiene que correr. Tiene que irse kill para Karioca. Mira que la ulti de Wukong parecía mala, pero claro, se ha comido el charm de Ari. Y esto igualmente ha cambiado. 5.000 de hora arriba que está Movistar R7 ahora mismo. 40 segundos para el dragón. El dragón importantísimo. La muerte de Lion es muy dura, aunque yo creo que le va a dar tiempo a llegar al dragón. Alguien tiene que ir a por Summit. Fijaos en cómo está ese Renekton. Torre de Tier 2, level 14. Sí. Va a ir Ari, parece. Ya va quean tres. Porque es la que tiene teleport. Rel, Wukong y Ari. Ari tiene ulti, por cierto. Por cierto, Renekton que se va a hacer Death Dance o GA. Pues creo que es una muy buena compra. Sí, me encanta. Me encanta. Yo creo que incluso Death Dance mejor, eh. Bueno, si consiguen matar, sí, claro. Matar o asistencia. Empieza a curarse ahí un huevo. Cuidado que pueden ir a por Wither ahora. Salta Kane, salta Kane, salta la bestia coreana. ¡Qué bien! Le pone la corredita al perrito. Le pone la corredita al perrito. ¿Ahora? Titán, Titán no tiene flash. Ay, Titán, ¿qué te pasa? Decías que necesitaban un milagro. Titán, decías que necesitaban un milagro. Sigue quiteando. Samy tiene problemas. Samy recibe mucho daño. Samy tiene el ultimate. Le salta al Estelan. Se quiere dar la vuelta. Aparece Linkedo. Oddi se puede morir. Quedado con esta pelea. Oddi que se ha muerto. ¿Dónde está Ceo? ¡Ceo no está! ¡Dónde está Ceo! ¡Ceo no está! ¡Dónde está Ceo! ¡Ceo no está! ¡Valta el jefe de la empresa! ¡Valta el jefe de la empresa Dragón para Pain Gaming! No han peleado. Han peleado Sinvarus. Y al final, Samy, que ha conseguido sobrevivir. Quieren ir a por Lion. Lion también sobrevive. Van al Nasr. Renekton tiene que venir con el teleport. Van al Nasr. No hay dominus. ¿Se puede defender esto? No lo van a intentar. El dragón de momento no se lo han hecho. Van a cambiar el dragón por Nasr Pain Gaming, que va a conseguir estirar esto. Eso sí, cuidado que el dragón es importante para R7. Segundo infernal. Se lo van a llevar Ceo y Lion. Joder, macho. No, no, no. Tampoco hace tanto daño este Nasr. Calma, eh. No debería, pero... No les das ahí más tiempo. Es que es jugar en el río, no intentando divear. Había 5K de oro y ahora ya... Sí, no. No, no, no. Oddy, por Dios, ahí no. Oddy, por Dios, ahí no. Oddy va a buscar el engage. No creo. Esa torreta ha caído. Está pasando por encima de un war. Van a ir a por Samy. Difícil matar a Renekton. Van a recuperar el flash dentro de poco. La torreta exterior que puede caer. Pain Gaming que ha remontado la partida. No puede estar más igualado. De hecho, con esta torre se va a quedar todo absolutamente empate. Empate total en el marcador de oro. Minuto 25 y medio. Y recordemos que quien pierda está eliminado el Nashor, que todavía queda un minuto y 20 segundos. Y Kane estaba metiendo presión en una línea lateral. Samy, que parece que sale un poquito de base, ha parado el Guardian Angel, ha parado el baile de la muerte y se ha comprado hábito del espectro. Joder. Resistencia mágica, eh. Cómo va Kalista. Ya, la Kalista, bueno. Es que se ha usado un de cuánto. No sé exactamente cómo iba. Se ha desmarcado totalmente. Ha matado el Blanc, pues... Se ha llevado doble shutdown, sí. ¿Qué? ¿600 de oro? No sé. No, no, la jugada es una liada. A ver, como digo, también hay que contar ese doble infernal. No sé cuánto valor puede tener en cuanto a lo que sería reducir la diferencia en el marcador de oro, aunque el equipo rival también tiene gesteck y tecnoquímico. Pero... Sobre todo el tercero. El tercero sí que sería clave. Ya. El Nashor, desde luego, no va a ser definitivo. La partida ya vemos que evidentemente no le va a servir a Payne, y menos siendo el primer Nashor para abrir la torreta ni tirar inhibidor, pero obviamente se ha igualado todo muchísimo después de esa jugada en la botlane donde a Movistar R7 le salía muy cara la cazada sobre Titán, que le saca casi dos niveles a Ceo, aunque el argentino va a subir al 13. De hecho, acaba de subir al level 13. Cain que ya está sufriendo contra la rel muchas veces. Curiel lo está jugando la verdad que bastante bien. Le salto. De P a medio. De P a medio, Sami te ha dicho voy a juntarme con el equipo porque es que me juego el pase ahora. O sea, tengo que ir ya. Ha dejado un buen slowpush, obligando a Kasante a ir. Kasante va a tener que ahora ir por detrás en el marcador de tempo. Kasante llega tarde. Y ahora Movistar de los... Es buen momento para hacer engage ahora, Oddi, por favor. Sí, hay que hacerlo ya. Está llegando Dinkedo también por la espalda. Llega el teleport de Kasante, quiere juntarse con el equipo. Está buscando la espalda a Oddi, que quiere buscar la ultimate para darle a un par de integrantes y buscar el engage rápido. A ver Renekton. Cain también que está flanqueando. Se esconde Renekton. Le han visto con el War. Saben dónde está Renekton. El dragón que sale del pit. El dragón que se queda 7000 de vida. Cuidado con el Charm. Es bueno. El Charm es muy bueno. Cain se queda muy tocado. Va directamente a por área y le va a sacar el impulso espiritual. El anclazo de Nautilus. La furia muy buena. Tiene Renekton. Vamos a ver. En el 1 contra 4, Titán que le va a sacar también con el limpiar y el flashty. Tanque se tiene que ir. Está tanqueando. La ultimate en Nautilus. Esta puede ser buena Oddi, que se mete contra todo el mundo. Vamos. Esta puede ser una buena team fight. Toddy que se lleva la vida de Kunis. Son dos porteros. Está muy tocado Pengellis. Tiene la pilla explosiva. El conejo que quiere seguir matando. La team fight está espectacular. Lo mata Renekton. Esto puede ser GG. Doble que se va a llevar cero ahora. No van a acabar la partida porque van a por el dragón. Dragón y Nashor. Tercero infernal. Vaya teamfight. Era complicadísimo. El baile ya. Venga, vamos. Hostia, Renekton. 4.000 de daño. Anclazo es bueno. Tiene que saltar. El Kuri que se va hacia atrás. Viene Lyon. Va a recuperar el anclazo. El argentino que está caliente. Se ha calentado de más. Se ha calentado de más Lyon. Este es el LOL emocional. Lyon, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Lo muerto. Bien, muerto. El flechazo de Varus. Es muy bueno. Cuidado con esto. Leblanc ha caído. Lyon se ha equivocado. Lyon se ha equivocado. Nashor está vivo. Yody también va a caer. Lyon, no te entiendo. Lyon, no te comprendo. Nashor para Pain Gaming ahora. Pero si es que era el Nashor, tío. ¿Para qué se mete tanto? El bufo rojo lo carga el diablo. Nashor para Pain Gaming. Y no hay dragón. Esta partida va a durar mucho. Lyons tiene el código postal puesto en Río de Janeiro. No puede ser que después de un ace solo te hagas el dragón, tío. Es una puta troleada. Es castigar muy poco un ace. Al minuto 29, solo dragón. Es castigar muy poco, tío. Invada está bien reseteando. Pero no invadas al rojo estando cuatro, dos o tres. Lyons ha sido LOL de vamos a ganar la partida. Bueno, es que Pain Gaming ha vuelto a igualar el partido. Sí. Y ahora ya… Se pueden poner por delante. Segunda torre de medio para el equipo brasileño. Cuidado con esto. Menos mal que vuelva a la vida, Kane. Porque Pain ha recuperado y ha remontado la partida. Se descojona. Bueno, se descojona. A ver, es una gala de frustración. Está muerto por dentro. La torre de inhibidor que puede caer. Un minuto y 46 segundos. Pain Gaming se va a poner por delante con esta torre. Aunque la diferencia en el marcador de oro no es muy relevante. ¿Van a pelear? Renekton que quiere limpiar la oleada. Cuidado con el que hay que calmar. Ahora hay que calmar la situación. Además, el Nashor se acaba antes del alma infernal. Hay que calmar un poco la situación ahora. Que no les pueda la prisa. Movistar R7. Hay que intentar aguantar y no perder los inhibidores. Es muy probable que el de medio no puedas defenderlo. Pero el de abajo, aunque sea gastando ultis. Cuidado ahora que no haya ninguna cazada por Dios. Que no haya ninguna cazada por Dios. Viene Ari también con el charla ulti de ese Juani. Cuidado, Di. Calma, calma, calma. No hay ulti de Ari. Le queda una carga. Rel está muy tocada. Le queda una carga. Dinquedo, por favor. Dinquedo, tírala ya. Ahí está. La va a tirar. El charla al aire. Llega el TP. El anclazo es bueno, pero la torre cae. Yo esto casi que lo cedo, eh. Lo ha cortado el TP. El TP lo ha cortado, pero cuidado. Porque este es casi. Tintán con la ulti. Van a por Tintán. Tintán se puede morir. Tintán un golpe. Tintán sobrevive. Lo ha matado Samit. Lo ha matado el cocodrilo. Se acabó. ¡Vamos! Latifighter de Movistar R7. Sí, sí, sí. Samit se revuelve. Dinquedo, que ha caído. Solo queda vivo Casante. Hay teleport. Doble TP. Tintán lo corta. Movistar R7 quiere acabar la partida. Quieren clasificarse por primera vez en su historia. Solo queda Casante. Casante contra el mundo. Viene Varus a pusear también. Casante tiene que limpiar la oleada. Parece que lo va a conseguir. Varus está muy lejos. Minuto 35. Ni que quiere buscar la cazada. Cuidado, Ori, no te calientes. Cuidado con Samit. Ahora, por favor, que no haya ningún error. ¿Quién quiere seguir? Porque ando desde lejos. Viene también el Samit con todo. La última y de Real que puede ser muy buena. De momento, Renekton, que aguanta bastante plazada. Está muy lejos. El Samit es muy bueno. Cuidado con Samit, que está muerto. Samit, que ha caído. Miren, Kane con el daño. No me lo creo. No me creo lo que estoy viviendo, Quentin. Hay que sobrevivir e ir a por la base como sea. Samit ha caído a la teamfight de Movistar R7. Es malísima. Ahora, el que se ha calentado y el que se ha equivocado es el coreano. Le pudieron las prisas a Movistar R7. Kane sobrevive. Y quiere meter presión en el carril superior. No estaba CEO en la pelea. No estaba. Estaba en medio. Se han metido cuatro contra cinco. Jugando con la visión, Trinket rojo, pero cuidado, que no te pillen a… Cuidado, Oddy, cuidado, Oddy. Van a por Titán, van a por Titán. De momento, no lo da en claro. Samit, Samit, se ha llevado una paliza. Viene Kane con todo. El daño es altísimo encima de Titán. Tiene que irse Kane. Titán ha perdido muchísima vida. Cuidado con Kane, que debería tener dos veces el salto. El enclazo que llega al aire. Finalmente, con todo, le van a dar el encantamiento. Oddy, por favor, sobrevive, Dios santo. Oddy, por favor, con la embestida. Vete hacia atrás llamada del destino. Samit quiere meter. Samit, que va a caer, que ha caído. Esto es muy malo para Movistar, R7. Oddy, que también se muere. Es un dos por cero. Casante, que busca el flash. Por favor, Zeo pega. Zeo pega mucho. Zeo pega mucho. Zeo, 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 Zeo. No tiene daño suficiente. No tiene daño suficiente. Kane, que salta. Kane, que sí puede matar a uno. Quizá para que puedan acabar la partida. Va a ser muy difícil. Es un uno contra cuatro. Kane lo tiene que intentar. ¡Salta Kane! ¡Bien! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Creo que no acaban. Creo que no acaban. ¿Cómo está el coreano? ¿Cómo está este tío? Pues van a intentar acabar. Van a intentar acabar. No tiene nada de carry, pero van a intentar acabar. Serenotrillo son 22 segundos. Son 20 segundos. Kane tiene que aguantar como sea esos 20 segundos. Brasil, que quiere pasar de momento. Kane, que salta con todo. Kane, por favor, aguanta. No tiene nada de carry. La base, la base. Queda menos. Queda 13. Queda 12. Queda 11. Queda 10. No va a ser victoria. El Charma al aire. Va a aguantar Movistar en R7. Pueden ser dos inhibidores. Kane, que salta. Tiene muchísimo daño. Y vuelve con la W. El Char que no le impacta. 10 pelotas tiene el coreano. Dios santo de mi vida. Doble inhibidor. No va a caer la partida. Vuelve a la vida. Movistar en R7. Acaba de salvar la partida. Nasor directo. El millenero coreano. Van a Nasor, van a Nasor. Van a Nasor, van a Nasor directamente. Lo quiere terminar Movistar en R7. Summit, por Dios santo. Ve al Nasor directo. Hijo mío, no tiene flash todavía. Quiere acabar el Nasor. Kane, que lo tiene claro. Quiere ir directamente con su toble in. En el cangrejo que se lo va a hacer Odi. Quietos, por favor. El cangrejo se lo va a hacer Odi. Tienen que rushearlo rápido. Está muerto Titán, pero Titán vuelve a la vida. No van a rushear el Nasor. Ahora lo veo muy arriesgado. Necesitan Varus. Ahora lo veo muy arriesgado. Necesitan a Varus. El Nasor que no cae. Sale el alma infernal en un minuto y medio. Sale el alma infernal en un minuto. Tiene un valor incalculable este alma infernal en una partida tan igualada. Odi, que no se va a comer el champ. Kane ha limpiado la oleada. Está bien Movistar en R7. Summit algo tocado, pero creo que las oleadas las han dejado más o menos bien. Summit quiere buscar el engage. Summit activa el dominus. Odi, que lo puede robar. Viene el peruano. Lo que mete es buena. Se lo va a quedar a Wukong. Alma infernal. Y esto son muy malas noticias. Cuidado con Kane. Tienen problemas. ¡No está Karista! ¡Hay que matar! ¡Hay que matar! ¡Vamos! Wukong que ha caído. Es un 5 contra 4. Va a correr Payne Gaming. El Nasor está vivo. No tienen rango. Titán, Titán, Titán se va. Titán, cuidado que se va del equipo. Titán se ha quedado solo. ¡La base! ¡La base! La base está jodida. Los niños brasileños están llegando. Viene que ir a limpiar la oleada. ¿Quién que la tiene que limpiar? La pelea se divide. Van a por Curi. Viene Nautilus. ¿Qué pasa con Nautilus? Vamos, Nautilus, chaval. Vamos, argentino. Van a por Curi. Van a por el coreano. Se quedan cerrados en 1 contra 3. Titán salido a la olla. Curi, que se puede morir. Todo el mundo está loco. ¡Hay que forzar al Nasor! ¡Hay que forzar al Nasor! Van al Nasor directamente. La torreta de Nexo que no ha caído. Hay teleport de casi antes 23. El Nasor va a ser gratis. ¡Oye, oye! El Nasor va a ser gratis. El Nasor va a ser totalmente gratis. La oleada de medio que están llegando. Los superminions que están llegando. Pero Pain Gaming no quiere pelear el Nasor y se lo va a ceder a Movistar. Recupera los inhibidores ahora. Van a recuperar los inhibidores y la partida que va a seguir durando. ¿Cuánto? El Nasor para Ovi. ¡No hay nada más! ¡Titán es un amigo! Le tienen que quedar dos minutos. No, aquí 20 segundos y 35. Ah, mira los que abajo. Me queda mucho. Chavales, el gráfico. Sí, pero lo que dice Quentin, que ganas tiempo. Claro. A ver. Bien, sabes que hay alguien ahí. ¿Quieres pushear R7 igualmente? ¡Renecto, vamos, Samit! ¡Va a limpiar medio! Vamos, Samit. Casante, que debe ser un bicho también. Yo no sé qué build lleva ahora mismo, pero claro, todo el mundo está fluido. Ya te digo. Oye, parecía el Cix. Es curioso porque el alma infernal lo tiene Pain Gaming, ¿eh? Sí, 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 pero… Pero claro, tiene tres dragones R7. Aquí están oliendo el medio. ¡Ah, bien, bien, bien! Pica, pica, pica. Un minuto y 24 segundos. Vale, ahora un toque a la torre. Cuidado, ¿eh? Y tanque tiene que limpiar la oleada. Cuidado con este inhibidor que lo puede llegar a perder. Lo puede llegar a perder Movistar R7, ese Minion latinoamericano que está pegando con todo el cañonazo en el carril inferior. Samit, cuidado, que no te cacen ahora. Samit, que no tiene Guardian Angel, ha preferido el Shogin. Sigue pokeando a Rel. Un minuto de naso. El Minion se ha llevado la mitad a la torre. El Minion es un puto guerrero tremendo. Un puto campeón. Tiene que limpiar la oleada Pain Gaming. Vamos, vamos, ahora. Ahora pueden tirar el inhibidor. ¡Ay, Dios mío! ¡Este pez! ¡Cuidado, Pez! ¡Cuidado, Pez! ¡Cuidado, Pez! ¡Se ve problemas! ¡Se puede morir! ¡Seo cazado, cazante con el Minion! ¡Tonia, Tonia, Tonia! ¡Gana mucho, eh! Ha ganado muchísimo tiempo. ¡Seo sigue vivo! ¡Seo sobrevive! ¡Seo se va a morir! ¡Seo que ha caído! ¡Le Blanc también! ¡Esto puede ser victoria para Pain Gaming! ¡Esto puede ser victoria para Pain Gaming! ¡Tiene que sobrevivir Odin! ¡Tiene que sobrevivir! ¡Frasea, frasea, frasea! ¡El coreano que se lleva uno por lo menos! ¡Quiere ganar tiempo llevándose la oleada! ¡Shutdown! Odin no sé cómo se ha muerto. Odin no sé cómo se ha muerto. Por favor, Lion, limpia las oleadas como puedas. No hay Minions, pero van a intentar terminar por abajo, Quentin. Tienen 40 segundos aquí. El equipo brasileño, tienen tiempo. Creo que van a acabar. Van a estar muy justo. Deben ser como 20. Viene Pain Gaming, quiere acabar con el sueño de Movistar R7. ¡Lion tiene que aguantar! ¡Tiene Nashor! ¡No se acaba ahora! ¡Se acaba el Nashor! ¡Joder! Quedan 20 segundos para Varus. Lion tiene que limpiar. 19 para Varus. 18 para Varus. 17 para Varus. 15 para Varus. Nautilus aguanta, por favor. Esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil. Nautilus, Nautilus, llévate los Minions. Van a por Lion. Lion que cae. Sale Varus en 6. Se va a acabar el sueño aquí. ¡No, no, no! Se va a acabar el sueño aquí. Si va a ganar Pain Gaming, no me lo puedo creer. No, no. Mira qué poco les ha faltado para defender. Sí, tío. El TP a la espalda. Joder. El TP a la espalda. Buena partida. El TP a la espalda. No, tío. Odi reventado y muerto. Es que es normal, o sea… Vaya serie hemos tenido, tú. La serie del Mundial, de momento. Sí, sin duda.